Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué los perros se alejan cuando sienten que van a morir? No todos, pero muchos. Esta es una cuestión que intriga a muchos amantes de los animales y que tiene diversas explicaciones. En este video vamos a explorar algunas de las hipótesis que existen al respecto y a ver qué podemos hacer para acompañar a nuestros fieles amigos en sus últimos momentos. Para empezar, debemos saber que los perros son seres sensibles y conscientes, pues que tienen la capacidad de experimentar emociones como el miedo, la tristeza y la pérdida. Cuando un perro pierde a un compañero canino, puede mostrar signos de duelo, como falta de apetito, aislamiento o comportamientos atípicos. Asimismo, muchos perros muestran instintos protectores hacia sus dueños en situaciones de peligro o enfermedad. Esto podría sugerir que tienen cierta noción de que la muerte es una amenaza. Sin embargo, no podemos atribuirles la misma comprensión abstracta de la muerte que tenemos nosotros. Su forma de procesar la información y su experiencia del mundo es diferente. Por eso, no podemos afirmar con certeza si los perros saben que van a morir, pero sí podemos reconocer que perciben cuando algo no funciona bien en su cuerpo o en su entorno. Entonces, ¿por qué los perros se alejan cuando van a morir? Existen varias teorías que intentan dar respuesta a este misterioso comportamiento. Algunas de ellas son las siguientes. El vínculo con su dueño. Según veterinarios expertos, los perros pueden ser conscientes del contexto y las sensaciones de sus dueños, por lo que al momento de morir pueden elegir irse lejos de su familia humana para no causarles dolor. Cuando sienten que no tienen la misma vitalidad y perciben en sus dueños la tristeza que les transmite su estado, prefieren alejarse para evitar que sufran con su presencia. Además, en otros casos también se habla de que por el amor que le tienen a su amo, no quieren ser una carga cuando están muy enfermos. La psicología canina, a pesar de que los perros sean domesticados, aún conservan su instinto canino. Cuando vivían en manada, estos animales debían pensar en el bienestar de la manada, por lo que en el momento de sentirse muy enfermos debían dejar que los demás siguieran su camino y ellos se alejaban. Este instinto de los perros es asociado con el comportamiento que ahora toman sus familias humanas a la hora de morir, puesto que de cierta forma ponen en primer lugar la felicidad de su dueño. Las antiguas experiencias. Esto lo comparto yo. Si el perro ha tenido que pasar por ciertos tratamientos médicos debido a una complicación de salud que haya sido doloroso para él en la próxima oportunidad donde vuelvan a tener síntomas de la enfermedad, puede que trate de evitar la molestia que vivió en algún momento. Por eso, puede buscar un lugar apartado donde sentirse más cómodo y tranquilo. Estas son algunas de las posibles razones por las que los perros se alejan cuando van a morir, pero no son las únicas. Cada perro es único y puede tener su propia forma de afrontar la situación. Lo que sí podemos hacer es estar atentos a las señales que nos indican que nuestro perro está en sus últimos días, como cambios en el apetito, en la actividad, la respiración, el color de las encías o la presencia de vómitos o convulsiones incluso. ¿Qué podemos hacer si nuestro perro se está muriendo? Lo más importante es brindarle todo el amor, el respeto y el apoyo que se merece. Debemos consultar con el veterinario para saber cuál es la mejor opción para aliviar su sufrimiento, ya sea mediante medicación, cuidados, paliativos o incluso la eutanasia. También debemos respetar su voluntad de estar solo o acompañado y ofrecerle un ambiente cálido, seguro y confortable. Y por supuesto, debemos despedirnos de él con gratitud y cariño, siempre agradeciendo todo lo que nos ha dado y recordándole que siempre estará en nuestro corazón. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor el comportamiento de los perros, cuándo van a morir y a saber cómo actuar en esos momentos tan difíciles. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte a su canal. Y si tienes alguna duda o comentario, déjanoslo aquí abajo. Yo soy Pedro el veterinario y tú, ¿tienes el mejor perro?